¿Qué onda gente? ¿Tú cómo están? Bienvenidos al capítulo número 9 del edificio más groso de minecraft. Hice un par de cambios... What? Hice un par de cambios, esta vaca drogadicta. No sé cómo se salen todavía. Hice un par de cambios para que no se escaparan tanto los bichos y en la fuente también. Ahora no entiendo por qué se siguen escapando. Y por qué se escapó ese... Dios mío, está bugeadísimo esto. Es un asco al minecraft. En fin, les voy a mostrar más o menos lo que hice. Arreglé la fuente. Me faltaba nomás poner cambiar los baldes para que sean las corrientes normales. Así que vamos a poner uno acá. Ahí está, listo. Bueno, eso. Arreglé la fuente que es un poco más linda. Podría sacar estos. Pero no, quedan bien, quedan bien. Arreglé la fuente, arreglé la M que está dispareja, me dijeron. En este capítulo tenía ganas de ir a minar, pero me acordé que no voy a minar en las cosas. Así que vamos a teñir lana. Y a organizarnos un poco, ¿no? Porque esto ya es un despilote total. Tengo todo en el inventario prácticamente. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a terminar de hacer el piso, de una vez por todas. Y ya vamos a hacer la recepción y todo eso que va a ser lo más copado, ¿no? Pero no estoy muy fuerte. Disculpen que no subí capítulo el martes porque no pude, sinceramente, me ando por el culo internet. Apenas podía jugar, no sé si iba a poder subir un video. Con la calidad, yo qué sé. Chota. Así que bueno, lo hago ahora. Acá hicimos la arcilla, hice el ladrillo para completar las cosas esto. Lo que quiero ahora es madera. Ahí está. Vamos a ponerla acá. Y vamos a rellenar esto. Ahí. Bueno, está bastante fácil. A ver, sacamos ese que queda mal. Me quedé sin madera. Bueno, vamos a aprovechar, tenemos estos ladrillos. Estoy pensando si va a ser una de ladrillo y una de vidrio. Un, dos, tres. Vamos a hacer ladrillos también. Un, dos, tres. Ahí está. Dos, tres. Perfecto. Y ese lo vamos a poner de vidrio. Acá tenemos cristal. Alcanza justito. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Perfecto. No tengo un hacha por acá, Manu. Sí. Vamos a retirar esto. Y acá podemos poner... Estuve pensando, estuve pensando que podíamos poner acá, pero sinceramente por el momento no se me ocurre nada. Así que en los comentarios que ustedes ponen que quieren que ponga para rellenar esos tiraangulitos que faltan ahí. Un, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Acá en el medio. Uno, dos, tres. Y no me queda más vidrio, así que vamos a hacer un poco. Acá. Arena. Listo. Vamos a limpiar un poco el inventario, que lo tenemos lleno de mierda. Pollo por acá. Estas van a tener que poner en el baúl de las lanas. Ladrillos. Esto. ¿Qué es ese pato ahí? Esto lo dejamos por acá. También esto. Esto. Esto lo dejamos acá. Esta carne la vamos a calentar. Acá. Agarramos la mitad. Ponemos mitad acá. Estos pastitos los dejamos acá. Este también. Este lo guardamos. Y la flecha también. Listo. Muy bien. Vamos a inspirar. Que sea el vidrio. File. Ya tenemos cuatro. No alcance por una columna. Pic, pic, pic. Ahí está. Un, dos, tres. Y vamos a operar que tengamos los otros y nos queda bien ya. Genial. Uno, dos, tres. Perfecto. Y esto, ya que estamos, vamos a hacerlo de ladrillo también. Ahí está. Porque nos sobra. Muy bien. Un, dos, tres. Esto también de ladrillo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ahí está. Eeeh. Este también. Nos faltaría uno. Así que. Vamos a buscar el que falta. Esta. Qué, arcilla. ¿Dónde puse? Acá. Vamos a grabar, paso el pollito este. Y el vidrio este. Agarramos la arcilla. Que no sé dónde quedó. Ah no. Perdón. La ladrillo. Y hacemos ahí Un cuadrado Esto es lo que tenemos No es mucho pero bueno, ahí está Uno acá Y nos sobran dos, uno solo, perdón Y ya tenemos para Esa barrita Así le damos un toque rústico a la casa Vidrio agarramos Me alcanza para este Un, dos, tres Bien Y ya nos faltaría uno de vidrio más Y ya casi estamos Nos falta ese lado Así que mientras tanto vamos a ir acá Bien Bien Les aviso por acá que Para los Seis mil suscriptores vamos a hacer Un concursillo Para el banner de YouTube, no tienen que ser diseñadores Ni nada por el estilo Es para divertirnos nomás Espero que se prendan todos lo que puedan Voy a subir un video Voy a explicar bien las reglas Etc Así que bueno, esperen Vamos a ver los premios Todavía los estoy viendo Sinceramente no sé que van a ser los premios aún Pero voy a tratar de que sea lo más Bueno posible dentro de mi presupuesto Porque la verdad el partner no da mucho Y voy a tratar de que no sea lo típico Un CS1.6 capaz ya lo tiene mucha gente Un CSGO que también ya lo tiene mucha gente Y voy a tratar de que sea Un premio en general para todos mis suscriptores No solo para los que no tengan CSGO No solo para los que tengan 1.6 Etc De que sea lo más general posible Me falta uno Así que bueno Seguramente va a ser un presupuesto de plata en Steam O sea, por ejemplo 2 dólares en Steam Y Y que lo use para lo que quiera Para un ítem de Dota De CSGO Para un juego Para lo que quiera Vamos a ver si podemos agrandar ese presupuesto Solo 3 dólares Yo que sé Que siempre vienen bien, ¿no? Bueno Esto ya está Muy bien ¿Qué nos faltaba acá? Faltaba vidrio Que por cierto No tenemos Bueno Tengo que hacer esto igual Así que Hice ruido Muy bien Vamos a buscar vidrio Creo que lo tenemos que ir haciendo acá Cristal acá Y ladrillo acá Tenemos que seguir juntando ladrillo todavía A 1 De paso vamos a poner la madera Que nos falta, creo Supongo yo Estas columnas Todavía no sé A qué le voy a hacer Vamos a ver si tengo algo acá Lana gris tenía Lana negra Lana negra va a quedar bien A ver O lana Ah, ya sé 1, 2, 3 1, 2, 3 Y esas 2 las vamos a hacer Con lana roja Así queda más potente Se metió de vuelta Chiquitín No sé ¿Qué hora va a caer? Un infiltrado Lana negra Muy bien Esto no se da ningún lado Bueno Bueno Fua, mierda 1, 2, 3 A la mierda Tuvimos suerte Bueno Vamos a arrastrar el lan rojo Y vamos a hacer Nosotros vamos acá Corre nomás Ahí está La puerta tiene que ser de 2 Así que Mierda A mí Uno me falta Nomás Que triste Acá tengo uno A ver si puedo Tenir la lana Ya teñida Espero que sí No Y lana blanca No tengo Salvo que haya Buscar una Las ovejas Estas que están Por acá Tiene que haber Una por acá Allá hay una Mirá Si no es un pato Ahí está Vamos a pelar esta Congrats Muy bien Ahí Y listo Me alcanza justo para uno Está buena la zona Queda como un hotel Un hotel en la isla Después vamos a hacer un paredón No sé Algo más le vamos a hacer Ahí Queda un poco baja La entrada No Está pensando A ver No Acá Ah Ahí me gustó mucho más Ahí queda más pro Ah Tengo que buscar el ladrillo Te paso yo que estamos Grasteando un par de puertas con esto me tiene que ser me tienen que alcanzar nada cada carne acá acá todo medio acuerdo el ladrillo me alcanza para lo que tenemos que hacer yo creo que sí sí y de paso como que las que aportes una cada tres acá es acá tres acá y ya tengo la puerta no sé por qué nos está aquí en las puertas se tendrían que stackear hace mucho tiempo pero no a moya no le gusta perfecto ya está quedando mucho mejor ya podríamos ir poniendo la cama acá adentro podríamos dos tres rompemos esto y no vamos a dormir a ver si ya nos podemos mudar acá adentro de una vez por todas y dejar de vivir en la calle ok vamos a agarrar esta madera común y esta madera blanca así tenemos esto de una vez por todas puertas de hierro me lo estuve planteando y dije voy a hacer puertas de hierro pero no le quita mucho para ser una presión más que una casa este si va bueno iba si va porque me está quedando así ah porque este lo puse de más que boludo ahí está ahí está acá 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 y acá aunque tendría que tapar esto con madera roja no sé con lana roja perdón si no queda muy chot que lento se saca la madera esto encima que es un natch bueno vamos a tener que procurar muchas ovejitas para que quede bien esto así que vamos a empezar por ahora no tengo trigo me tengo que hacer más antorches trigo estoy dando corto con el trigo bueno creo que es hora de no, no es hora de nada vamos a agarrar esto esto si ahí y muy bien vamos a iluminar un poco la casa no, no se pueden poner no ahí está ahí ahí un poco por acá acá y acá acá uy la puta que le perdí no, no llego y acá listo y acá muy bien nos faltan algunas solas columnas listo, ya está tenemos un poco iluminada ahí lo que es la casa por adentro tendríamos que también iluminar un poco vamos a poner uno en cada esquina supongo yo acá igual sobre la madera no pueden spanear mobs así que no me preocupa ahí está y vamos a poner yo que sé acá no se puede en el vidrio tampoco ¿dónde carajo le voy a poner? agarra esta y acá listo creo que está todo simétrico ahí simétrico es muy huevo, ¿no? acá listo eh bien, ya tenemos eso vamos a mover este poco de trigo que tenemos a las a las ovejas no tenemos ninguna oveja roja ¿cuál era la oveja roja? creo que era ésta y ésta ésta y ésta ¿che? ¿no se ven las partículas? ¿o soy yo? partícula, 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 partícula yo creo que las partículas así van los corazoncitos mmmmm detalles ¿puede ser? eh stars scope eh corazones ¿dónde están los corazones? map level off bueno, según no sé dónde se activan las partículas porque me instalé el este que me dijeron ustedes y no sé dónde carajo están no sé hay un infiltrado tía 345 todavía piensan que soy una oveja ¿aah? eh... fuera ahí está bueno, ya tomando forma tenemos como en el techo que no sé de qué lo voy a hacer pero bueno supongo que de piedra Por ahora ahí estamos un poco pobres, ladrillo de piedra 64, GG, vamos a hacer esto, así tenemos techo por lo menos. Uy, ya vamos como 15 minutos, a ver, hacemos un poco el borde de esto, creo que lo más en volante de todo minecraft es hacer el techo, sin duda, dale, dale, vamos, vamos, encima te marea la mierda, me quedo re corto boludo, yo pensé que iba a llegar, vamos a tener que ir a minar bastante para, para terminar esto, acá tengo, a ver si llegamos, mmm, medio complicated va a estar por llegar, a ver, sí, llego, llego, acá, acá, muy bien, ya está, hice una línea por lo menos, nos faltan 345 más. Eh, y bueno, hasta acá la explicación de hoy, disculpen si estaba un tubo medio aburrido, pero era más que decorar, y eso, después vamos a hacer más cambios, y nada más, nos vemos hasta el próximo episodio, recuerden dejar su like para más episodios, ya vamos a ir haciendo cosas más interesantes, y bueno, nos vemos hasta la próxima, chau chau.